Noticias MBS con Carmen Aristegui. Bueno, en el seguimiento de estos temas está el asunto Mónex y el asunto Mónex es muchas cosas o varias cosas por lo menos. Nosotros identificamos tres ejes de asuntos vinculados con Mónex que deberán y que están siendo investigados por autoridades diversas. Desde el caso José Aquino, el empresario de origen mexicano pero estadounidense y establecido legalmente en los Estados Unidos que presentó un recurso, una queja, una denuncia de hechos, una narración de hechos y denuncia en una corte de California en donde entre otras cosas hay referencia a este banco Mónex y ese es un elemento que habremos de seguir de cerca y sus repercusiones. Ahí aparece el nombre Mónex y veremos en qué termina. Está un segundo asunto que es el que presentó Acción Nacional cuando mostró Roberto Gil Suart a la sociedad a través de los medios de comunicación dos tarjetas Mónex presumiendo que esas tarjetas formaban parte de una red de tarjetas Mónex que se habían distribuido en las estructuras distritales del PRI. Lo presentó ante el IFE. El IFE le pidió a Mónex que se abriera esa cuenta y efectivamente se descubrió que había un fondeo de 70 millones de pesos de una persona moral, no se sabe cuál, que fondeó esas tarjetas, que daban una serie de casi 10 mil tarjetas Mónex que forman parte de otra investigación por parte de la autoridad. Se identificó que había esos 70 millones de pesos, se identificó que había una serie de cerca de 10 mil tarjetas Mónex y se logró identificar que esas tarjetas Mónex mostradas por el PAN y por Gil Suart pertenecían efectivamente o eran beneficiarios dos personas que habían dado su testimonio notariado y que a su vez pudieron, pudo demostrarse que formaban parte de la estructura del PRI en el caso de Guanajuato. Segundo asunto Mónex que está bajo investigación. Tercer elemento Mónex tiene que ver con lo que mostró Ricardo Monreal el pasado 4 de julio. El 4 de julio el coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador reveló aquí mismo, en este espacio, durante la mesa de debate que sostuvimos con Luis Videgaray, con Roberto Gil Suart y con el propio Monreal aquí en Noticias MBS, en la última mesa de debate, donde ya por cierto no alcanzó a estar en la parte final el doctor Videgaray porque tuvo que retirarse y se quedaron en la parte final tanto Gil Suart de la campaña de Vázquez Mota y Monreal de la de López Obrador. En esa parte final de esa última mesa del 4 de julio de los coordinadores de campaña, Monreal exhibió un conjunto de documentos que serían el tercer elemento a investigar del que tienen en común el tema Mónex. Se trata de 43 facturas digitales con las que, según dijo Monreal, se probaría la adquisición de 100 mil monederos electrónicos fondeados con un total, dijo él, de 160 millones de pesos y que a su vez sirvieron para la compra de votos durante la jornada del 2 de julio. Básicamente fue lo que planteó Monreal. No se lo digo de memoria, mejor presentamos parte de lo que dijo Monreal en esa mesa de discusión de Noticias MBS para dar paso a lo que nosotros hemos podido encontrar al respecto de este tercer caso Mónex que deberá estar investigándose en el entendido de que Monreal ha puesto a consideración de las autoridades también estos otros documentos. Dicho lo anterior, recuperamos lo que dijo Monreal el 4 de julio en Noticias MBS. Le voy a enviar a Roberto documentos que nos enviaron, facturas originales del Mónex Gate por la cantidad de 160 millones de pesos de prepago de más de 100 mil tarjetas antes de la elección. En la pantalla está la factura original de Monreal que ampara 20 millones. De esas tengo todas las facturas que me hicieron llegar de manera anónima, pero el concepto es recompensas corporativo, carga de saldo prepago. Pero además, Carmen, son dos empresas a través de las cuales generan estos gastos ilegales para el PRI. Es el grupo comercial Inicio, que ahí está el... Inicio con doble Z. Y el grupo comercial es importador y comercializadora Efra. Tengo también las pruebas cómo se entregaron por semana. El número de tarjetas por semana. Y curiosamente, en el mes de mayo y junio se multiplica la entrega de tarjetas. Ahora, ¿cómo...? Bueno, hasta aquí dejamos esta recuperación de lo que dijo Monreal en esta mesa. Y las mostró en la pantalla. Luego dio una conferencia con los medios. Se acercó a los medios de comunicación después de la mesa de debate de Noticias MBS. Les mostró a los colegas periodistas, igual que a nosotros, los documentos. Y luego nosotros se los pedimos y le dijimos, ¿por qué no nos permites tenerlos para investigar también nosotros el asunto? Y nos permitió la memoria, el USB, para que pudiéramos tener acceso a los documentos de los que hablaba. Subimos esos documentos al sitio de internet de Aristegui Noticias. Ahí están para quien los quiera revisar. Y nos dimos a la tarea de revisar los datos, el nombre de las empresas, el domicilio de las empresas, ¿qué podríamos nosotros obtener en términos de información a raíz del señalamiento hecho por Monreal? Y que entendemos formará parte de estas impugnaciones al proceso electoral en México. Le agradezco a Daniel Izárraga, mi compañero periodista y que forma parte de este equipo de trabajo, que haya, junto con Sheila Amador, colega periodista también de este equipo de trabajo, hayan hecho una tarea de investigación respecto a los datos que contienen estas facturas digitales. Estas que se pueden consultar, como decíamos, en el sitio de internet y que forman parte del grupo financiero Monex. Son comprobantes fiscales digitales, en este caso que se relacionan con dos empresas, una de ellas de nombre Inicio. Y bueno, no digo más porque hay un trabajo de seguimiento de esto que nos arroja algunas inquietudes que queremos externar. Inquietudes respecto a qué empresa es esta que requiere tener recompensas corporativas y cargos de saldos prepago en cantidades muy importantes de dinero. ¿Qué pista puede dar esta serie de documentos fiscales? ¿Hacia dónde se puede dirigir una investigación? Bueno, por lo que hemos encontrado, sí merece ser investigado el caso Monex en esta parte. En virtud de lo que encontramos, Daniel Izárraga, gracias por estar aquí. Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Sheila, buenos días, bienvenida. Gracias, Carmen. Cuéntanos, Daniel. Mira, como apuntabas en la redacción de esta primera emisión, iniciamos una investigación entre varios compañeros sobre las facturas de Monex presentadas aquí por Ricardo Monreal. Como dice, se trata de un paquete de 42 facturas expedidas por Banco Monex por 141 millones 382 mil pesos y no por más de 160 millones de pesos como lo apuntó Ricardo Monreal aquí en esta mesa. Nosotros llegamos a que esta cantidad es menor de acuerdo a una propia base de datos que podemos hacer pública en cualquier momento, en el sitio de Aristegui Noticias. Lo podemos hacer en cualquier momento, lo podemos hacer. Y bueno, lo subiremos y es una diferencia de 19 millones de pesos. Entonces, este es, digamos, un primer matiz, ¿no? Otra cosa que encontramos es que son contratos con dos empresas, como decía el mismo Monreal, importadora y comercializadora EFRA. Con ellos son 20 contratos. 20 contratos por poco más, de acuerdo a nuestra propia base de datos, por más de 91 millones de pesos. Y Grupo Comercialadora inició con 22 contratos, con 50 millones 535 mil pesos. Banco Monex, de acuerdo a lo que hemos investigado en estos días, es propiedad, entre otras cosas, de una empresa que se llama Cibale. Cibale es un programa para, entre otras cosas, para vales de despensa, que son canjeables en todos los supermercados del país. En tiendas de todos es, desde un Oxxo hasta una megacomercial mexicana, por hablar de los casos más extremos, pasando por todas las tiendas que nos ocurra. Walmart, Super 7. Es como dinero en efectivo. Es como dinero en efectivo. En esas 42 facturas se proporcionan, entre, digamos, entre otros datos relevantes, los números de atención a cliente. Déjame detener un segundo. Es decir, Cibale es una derivación de Monex. O sea, Monex tiene varios circuitos de negocio. Uno de ellos es Cibale. Cibale. Y estas facturas digitales corresponden a Cibale de Monex. Sí, sí, porque ¿y cómo sostenemos que corresponden a Cibale? Bueno, porque en las facturas que estamos analizando, hay muchos datos sueltos ahí, digamos, y entre uno de ellos vienen los números de atención a cliente. Es decir, a las dos empresas que ya mencionamos. Y bueno, nosotros llamamos al número de los clientes y metimos el audio y vamos a escuchar exactamente por qué decimos que se trata de Cibale. Del número que aparece en la factura digital, está este teléfono, marcamos y esto nos contesta. Bienvenido al Centro de Atención Telefónica Cibale. Si es cliente, marque 1. Si es afiliado, marque 2. Si es tarjeta viente Chedraui, marque 3. Si es usuario, vale papel, marque 4. Esto demuestra que Grupo Financiero Monex tiene esta derivación de negocios que es Cibale y que las facturas digitales que exhibió Monreal corresponden a esta... Exacto. El número de atención a clientes para estas dos empresas que les proporcionan en esa factura corresponde a esta llamada telefónica que hicimos y a la grabación que te indica que te trata como cliente de Cibale. Y que describe en la factura digital como recompensas corporativo carga de saldos prepago. Y vienen las cantidades de las cuales también tenemos ya los desglos. Ahora vamos a ir un poco más adelante. Ahora, ¿qué es? ¿Dónde es aceptada esta tarjeta? Bueno, de acuerdo a la información que ha encontrado la redacción de MBS, la tarjeta Cibale tiene aceptación nacional e internacional en todos los establecimientos que cuenten con terminal de punto de venta, autoservicios departamentales, cublas de precio, farmacias, restaurantes, carnicerías, tiendas de abarrote. Esta es información que está en la página de internet propia de Cibale y a su vez de Monex. ¿Cuánto y cómo le depositan? La cantidad y la periodicidad de los depósitos derivado de la prestación social de las tarjetas la determina la empresa en la que laboras. Es decir, en teoría las dos empresas que están contratadas. Tan solo podemos proporcionar la fecha del último depósito. Dice, ¿cuántas tarjetas adicionales puede tener cada titular? Es posible autogar hasta 10 tarjetas adicionales. Sin embargo, por política de cada empresa pueden existir restricciones por lo que la empresa deberá tratarlo directamente. ¿Dónde es aceptada la tarjeta? Bueno, dice que puede ser autoservicios departamentales, de sea clubes de precios. Cada cuando depositan, bueno, depende exactamente de la tarjeta y para ello necesitan nombre completo, número de tarjeta para poder atender a cada persona. Aparte de vales de despensa, Monex, digo, perdón, si vale, maneja también vales para alimentación, o sea, para canjeables en restaurantes. Algunas empresas tienen este servicio y otros, bueno, para compra de uniformes, según que veo. Lo estoy viendo. Y también para diésel, para gasolina, para cualquier tipo de servicios o de prestaciones que se puedan tener, pues exactamente en estas empresas. Nosotros, de acuerdo con esto, de acuerdo con propias del Fuente Banco, que un adelante vamos a identificar, y bueno, ya decías tú, Carmen, que se trata de recompensas corporativo de carga de saldos de prepago. Eso es lo que retrata estas facturas digitales, es decir, facturas digitales que se giran por parte de Monex para estas dos empresas, una de ellas de nombre Inicio, la otra Efra, importadora y comercializadora Efra, y la otra es Inicio. Esa es la descripción, digamos, de qué son estas facturas digitales, de a qué corresponden estas facturas digitales. A dos empresas que recibieron este servicio de Monex de Cibale por cantidades muy importantes en periodos muy cortos. Exacto. Y ahí empezamos a encontrar elementos, pues, de atención, digámoslo así, a elementos de atención sobre estos documentos mostrados por Monreal. Monreal afirma que estos documentos lo llevan a la campaña del PRI y lo llevan a la campaña de Peña Nieto. Hasta este momento nosotros no tenemos una pista específica que todo esto conduzca ni al PRI ni a la campaña de Peña Nieto. No hay elemento para nosotros en este momento que así lo afirme. Lo que hay es la declaración de Monreal y lo que hay es un asunto que inquieta porque llama la atención que dos empresas, de las cuales hablaremos ahora con Sheila, no muy claramente identificadas, dos empresas hayan tenido que recurrir a estos servicios de recompensas corporativas de Cibale por esas cantidades en estos periodos que ciertamente coinciden con los electorales. Hasta ahí sería nuestra observación y el seguimiento de los documentos mostrados públicamente por el coordinador general de una campaña presidencial. Agregaría algo, nosotros ayer tratamos de hacer contacto con Banco Monex para esta emisión, primera emisión, enterándoles de qué es lo que íbamos a tratar. Tuvimos comunicación con José Manuel del bufete Sierra y Asociados que ellos representan a Monex en relaciones públicas. Nos dijeron que Banco Monex se limitaba a lo que ya ha informado en desplegados y incomunicados. Que está dispuesto a colaborar con la autoridad en cualquier investigación. Pero bueno, de todos modos, esta persona, José Manuel Sierra, me dice que oficialmente no puede dar ninguna postura, pero que evidentemente sí reconoce que las facturas y que Banco Monex, como ya lo dijimos, están relacionadas con la compra de tarjetas para cualquiera de los beneficios. Con Cibale. Con Cibale en cualquiera de sus modalidades. Le dije que nosotros también lo teníamos perfectamente amarrado, por lo que acabamos de escuchar. Y bueno, pues ahora las autoridades y si es que se tienen más pruebas, tendrán que presentarse. Voy a los detalles de las facturas, algunos detalles de las facturas, Carmen. ¿Cómo compraron estas dos empresas, entonces, estos servicios? ¿De qué estamos hablando? Me remito a las facturas. De acuerdo a nuestra base de datos, las compras se hicieron entre el 20 de abril y el 19 de junio. Es decir, cuando estaban las campañas electorales en su etapa más fuerte. Entre el 20 de abril y el 19 de junio. Son las 42 facturas, al menos las fechas que tienen. En estos dos meses compraron, como ya había dicho al inicio, 141 millones 545 mil pesos, según nuestros cálculos. Importadora. Nuestra suma de las facturas. Nuestra suma de las facturas. Nuestra base de datos que vamos a hacer pública en unas horas. Y la importadora y comercializadora EFRA son 20 contratos por más de 91 millones de pesos. Eso sería el desglose. Y, bueno, la otra compañía tiene alrededor de 50 millones de pesos, si no me equivoco. Y, bueno, ellos son 50 millones 535 mil pesos de Grupo Comercial Inicio. Esto llama la atención, Carmen, porque en la base de datos, insisto, que es nuestra propia fuente de información, hay, digamos, movimientos o cálculos que llaman la atención. Y llaman la atención porque estas facturas no solamente se emitieron en un periodo de corto muy limitado por muchísimos millones de pesos. Dos meses, dos empresas, 140 millones de pesos. ¿Qué explica eso? Eso es lo que no sabemos. Exacto, ¿no? 140 millones de pesos para... Distribuidos en no sabemos cuántas, si vale. En cuántas, si vale, pero el caso es que se compra malas de despensa o cualquiera de estos servicios que ofrece Monex a través de si vale sus modalidades por estas cantidades de millones de pesos. Habrá que ver, ahora Sheila nos va a decir algunas pistas de qué tamaño estas empresas. Lo que puedo decir es que, por ejemplo, lo que tenemos es que esas facturas, todas se hacen, es obvio, en unos cuantos días y algunas de ellas por unas horas de diferencia. O sea, hay facturas fiscales que emiten Monex para estas empresas que se hacen incluso en un mismo día con horas de diferencia. Con horas de diferencia. Por varios millones de pesos. Y por varios millones de pesos, tampoco con algunos ejemplos, ¿no? Grupo Comercial Inicio, el 15 de mayo del 2012, tenemos una factura por 8 millones, poco más de 8 millones de pesos y la factura dice que se despidió a las 4.15. 8 millones de pesos para recompensas corporativas. Así es. Saldo prepago. Y el mismo 15 día, ese mismo día, 15 de mayo, otros 33 mil pesos a las 5.12. El 16 de mayo, apenas un día después, 66 millones de pesos. Al día siguiente, el 17 de mayo, 5 millones de pesos. Me remito a otras. El 20 de abril, otro ejemplo. El 20 de abril, tenemos 462 mil 903 pesos a las 3.24 de la tarde, 2 millones 848 mil 700 320 pesos a las 3.06 de la tarde y 203 mil 480 pesos el mismo 20 de abril a las 12.12. Es decir, son montos, es el mismo día, son montos que, que se pagó Grupo Comercial Inicio de acuerdo con las facturas en montos, digamos, pues algunos a veces altos, algunos no, digo altos, depende de lo que estemos hablando, ¿verdad? Claro, ese es el tema, ¿no? Entonces, así, y lo mismo, y la misma historia, la misma historia sucede con el otro grupo comercial, EFRA, con el grupo EFRA, puedo poner algunos ejemplos para que no, para que no quede duda, el 4 de junio fueron 2 millones 409 mil 530 pesos a la una con 24 y el 4 de junio del 2012, es decir, el mismo día, 3 millones 40 mil pesos a la una con 25, o sea, un minuto. Pues eso es precisamente lo que nos llama muchísimo la atención derivado del estudio de estas facturas, es algo que la autoridad debería investigar, si esto tiene relación o no con una campaña política, si esto, como afirma Ricardo Monreal, está relacionado o no con el PRI y la campaña de Peña Nieto, es algo que tiene que clarificarse. Hasta este momento, Noticias MBS lo que muestra es el análisis de las facturas, el comportamiento atípico de este tipo de servicios a dos empresas, que ahora le vamos a hablar de estas dos empresas, que en periodo muy corto realizó estos movimientos por cerca de 140 millones de pesos en apenas dos meses, del 20 de abril al 19 de junio. Estamos viendo cómo estas dos empresas en operaciones, insisto, atípicas que merecen ser atendidas por algún tipo de autoridad, ya sea la electoral, si es que Monreal y el movimiento progresista presentaron este recurso formalmente ante la autoridad para investigar esto, si es que tienen algún elemento que conecte este comportamiento de Monex con estas dos empresas, con alguna campaña política, pero si no fuera así, también es investigable este comportamiento respecto a este asunto. Déjenme hacer una pausa y regresemos con Sheila Amador. Ya nos describió Daniel Izárraga las facturas fiscales presentadas por Monreal, estos comprobantes fiscales digitales que nos hablan de que Monex le prestó servicio a estas dos empresas a través de este servicio empresarial de Si Vale, que ya lo describió, y que en cortos periodos de tiempo tuvo movimientos millonarios que llaman la atención, digámoslo suavemente, llaman la atención que estas dos empresas cuyos domicilios fiscales están ambas en Polanco y ahora le contamos qué pasó cuando fuimos a los domicilios, pues que han sido puestas a la atención pública por un coordinador de campaña como Monreal que dice esto está relacionado con la campaña del PRI, insisto, eso es algo que tendrá que demostrarse el vínculo si lo existe de todo esto con la campaña del PRI. Lo que hay en este momento demostrable es algo que llama la atención y que preocupa que un grupo financiero como Monex le preste servicio a estas dos empresas X para darle este servicio de Si Vale por cantidades millonarias en tan corto tiempo en un ambiente de un clima digamos en un clima no, en un periodo que coincide por lo pronto con la actividad electoral en México. Noticias MBS con Carmen Aristegui Noticias MBS con Carmen Aristegui Bueno, regresamos en esta revisión en este análisis periodístico sobre los documentos presentados públicamente por la coordinación de campaña de López Obrador con Ricardo Monreal Al final de cuentas los periodistas tenemos que seguir la pista de lo que están diciendo los actores políticos en esta contienda así como seguimos la pista de lo que de lo que Gil Suart aquí nos presentó que fueron las dos tarjetas Monex y que derivaron precisamente en una investigación del IFE que demostró que había por lo pronto 70 millones de pesos fondeando 10 mil tarjetas Monex en un en lo que hemos llamado el caso 2 el caso 2 Monex bueno así como ha seguido la pista de lo que el equipo de campaña de Josefina Vázquez Mota ha puesto a la luz y ha dicho por cierto que seguirá de cerca esas investigaciones en este periodo postelectoral bueno igualmente aquí hay un tercer asunto Monex que es el que pone a la mesa Monreal como coordinador de campaña de López Obrador para ir con Sheila Amador y que nos dé la información que pudimos recabar sobre quiénes son nuestras empresas qué explica lo que acaba de narrar Daniel Izarra y eso es un tema para investigar ya no sólo para los periodistas sino para las autoridades alguna autoridad debería asomarse porque tenemos un un asunto que llama la atención así de ellos un asunto que llama la atención un grupo financiero Monex que le presta servicio a dos empresas que son Efra importadora y comercializadora e Inicio ambas empresas en un periodo corto de tiempo que son prácticamente dos meses en un tiempo electoral coincidentemente que reciben el servicio de Monex para Efra tener recompensas de si vale por 91 millones de pesos y la empresa Inicio por 50 millones de pesos en un mismo periodo en operaciones atípicas y llamamos atípicas así nos lo parece operaciones que pueden realizarse en un mismo día por varios millones de pesos hasta ahí nos quedamos con la narración que nos hace Daniel Izarraga de el análisis de las facturas fiscales comprobantes fiscales digitales que más información tienen estos documentos que los periodistas seguimos de cerca y que hoy le ofrecemos un informe obviamente lo que dice aquí que es datos de entrega de factura vienen los datos fiscales del cliente con el nombre de la empresa con el registro federal de contribuyentes con la calle y número y en ambos casos están en Polanco ¿qué sucedió Sheila Amador cuando fuimos a ver qué hay en esos domicilios de estas dos empresas según su registro fiscal que está contenido en las facturas digitales de Monex ¿con qué nos topamos Sheila? Bueno Carmen pues de acuerdo con estas facturas la dirección fiscal de Grupo Comercial Inicio SADCB es Avenida Homero número 136 despacho 1004 en la Colonia Polanco Al acudir al lugar se comprobó que ahí está establecido un consultorio especializado en odontología integral denominado Prodent La doctora María del Rocío Lozada que es quien está en ese lugar aparece en el número 1004 del directorio del edificio uno al entrar del lado derecho puede ver el directorio y aparece el nombre de esta doctora Bueno pues hablamos con ella y dijo desconocer totalmente a Grupo Comercial Inicio ni tener algún contacto con alguien de dicha empresa incluso dijo que la coincidencia en la dirección posiblemente sea una equivocación y rechazó dar más información también preguntamos a un vigilante del mismo edificio y él nos dijo que no tiene referencia de la empresa y que tampoco ha recibido correspondencia dirigida a ella adicionalmente Carmen investigamos que no ha recibido correspondencia a pesar de que aquí la factura se emite para esa dirección sí exactamente en las facturas vienen los datos de entrega de factura está establecido así en el lugar no han recibido nada y no existe ahí inicio así es bueno adicionalmente la doctora perdón la doctora que amablemente nos atendió y que nos dio esto que nos dices lleva varios años en ese lugar sí no quiso dar más datos dijo que ella estaba ahí que no tenía ningún conocimiento de la empresa ni vínculo con el asunto que no la conocía y que a lo mejor era una equivocación no tenía ningún contacto nosotros fuimos a la calle exacta al número exacto que está en esta factura digital así es así es y además investigamos adicionalmente qué grupo comercial inicio figura en el padrón de proveedores del gobierno del distrito federal esto se puede consultar en la página de la secretaría de finanzas del gobierno capitalino esto es muy importante Sheila déjame hacer una pausa y después de la pausa regresamos con este dato es un dato interesante porque efectivamente esta empresa participó en 2009 en dos procesos de licitación pequeños pequeños comparado con estas cantidades y los perdió los dos procesos de licitación después de la pausa le damos el dato MBS bueno regresamos en la parte final de este programa y retomamos el hilo Sheila Amador sobre este tema nos quedamos en que acudimos a los domicilios de estas empresas y en el caso de Inicio lo que nos topamos es que ahí hay un consultorio dental y la doctora que amablemente nos recibió dijo yo no tengo que ver con el tema Inicio lo que llama la atención es que Grupo Financiero Monex haya emitido facturas fiscales comprobantes digitales con esa dirección que se relaciona con en este caso la empresa Inicio una empresa que debería ser de gran tamaño para explicar por qué en un corto periodo de días o de semanas solicita servicios de CIVALE de estas recompensas corporativas de CIVALE que ofrece como servicio Monex en este caso por 50 millones de pesos al igual que lo hizo EFRA en ese mismo periodo por 91 millones de pesos tendrían que ser yo creo empresas grandes grandes tan grandes como para justificar que giren o que soliciten servicios de CIVALE para sus trabajadores por 140 millones de pesos en un periodo de semanas que es precisamente lo que nos llama la atención eso es lo que se obtiene de la revisión de las facturas fiscales que presentó Monreal en este programa y después en otros medios de comunicación Sheila nosotros nos dimos a la tarea de buscar quienes eran estas empresas no tienen página de internet ninguna de ellas no son empresas que encuentren necesario si es que lo son al final de cuentas tener una página de internet para promover sus servicios o para tener una referencia no aparece por ningún lado una página de internet corporativo o empresarial ni de EFRA ni de Inicio al seguir buscando la pista de quienes son estas empresas que son capaces de obtener este servicio por estas cantidades millonarias en tan corto tiempo que les ofreció Monex a través de Cibale encontramos una referencia única en 2009 de Inicio con la misma razón fiscal en donde participó en dos pequeños procesos de licitación en dos delegaciones en una delegación en la capital de la República Mexicana dos licitaciones una por 700 mil pesos y otra por 300 mil pesos de mantenimiento eléctrico una cosa así que en ambos casos perdió Inicio eso es lo que nos encontramos Sheila así es y pudimos verificar en el padrón de proveedores aparece el nombre de la empresa la misma razón social y también el mismo RFC que prácticamente es la misma empresa en 2009 la que comentabas fue un procedimiento por invitación restringida realizado por la dirección de recursos materiales y servicios generales de la delegación Iztacalco para la adquisición de material eléctrico sin embargo pues no obtuvo el contrato y también en 2011 participó también en un procedimiento por adjudicación directa en este caso para otorgar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la subestación y planta de energía de la delegación también fue adjudicado a otro proveedor este servicio en tanto bueno esto es por lo que corresponde a la única pista que pudimos encontrar de inicio en 2009 y hasta ahí agotamos nuestras posibilidades porque no pudimos tener otra referencia si llama la atención Daniel Izárraga Sheila Amador que si existe inicio y si existe EFRA pues no hayan salido a decir oigan me están aquí ustedes exhibiendo y no lo digo por nosotros sino en el caso de Monreal que dijo aquí están estas facturas dijo los nombres de las empresas así como lo hizo Monex que presentó un desplegado así como Soriana dice pues si yo soy Soriana y digo que no y Monex también dice yo me muestro dispuesto etcétera pues llama la atención porque dos empresas que son aludidas públicamente no aparezcan y digan nosotros existimos y justificamos una compra masiva o una adquisición masiva de estos servicios en este periodo por estas razones eso no ha aparecido en escena si alguien de inicio o de EFRA está escuchándonos y tiene algo que decir desde luego que está abierta este espacio para que lo hagan pero si llama la atención que después de tantos días y de nuestra búsqueda no tengamos más que esa única referencia de la existencia de una tal inicio S.A. de C.B. en este caso pues revisado por nuestro equipo de contenido y producción así es y también acudimos a la otra empresa que es importadora y comercializadora EFRA S.A. de C.B. que de acuerdo con las facturas está ubicada en la calle Calderón de la Barca número 78 piso 1 Colonia Polanco Chapultepec en ese inmueble encontramos que es de dos niveles y está destinado a servicios y tiene uso autorizado de estacionamiento y oficinas al preguntar por algún representante de esta empresa Carmen una empleada del lugar nos comentó que ha laborado ahí durante 10 años y pues no tiene ningún antecedente de la empresa detalló que en el primer piso únicamente se encuentra un despacho de abogados y que no ha recibido tampoco correspondencia o algún documento dirigido al domicilio fiscal de la empresa que obra en las facturas presuntamente expedidas por Monex posteriormente nosotros investigamos Monex no las niega por cierto Daniel Izárraga habló con el representante de Monex ayer por la noche ellos no niegan la existencia de las facturas han dado una explicación sobre el tipo de servicio que si vale pero no niegan las facturas de Monex lo cual es un dato importante y bueno encontramos después indagando estas facturas dirigidas a estos domicilios visitados por Noticias MBC en ambos casos los que ahí están no reconocen ser ni Nietzsche ni EFRE y encontramos que en esta oficina se encuentra un despacho de abogados que se llama Grupo GAP S.A.D.C.B. no dieron más datos es lo que hasta el momento se pudo indagar y pues por último nada más comentar Carmen que de acuerdo con el artículo 79 del COFIPE la unidad de fiscalización de los recursos de los partidos políticos del IFE no está limitada por los secretos bancario fiscal o fiduciario establecidos por otras leyes las autoridades competentes están obligadas a atender y resolver en un plazo máximo de 30 días hábiles los requerimientos de información que en esas materias les presente esta unidad pues ahí está Daniel nos vamos yo cerraría diciendo que hice una exhaustiva revisión con el equipo de MBS la redacción completa sobre si activa algún rastro de ambas empresas de licitaciones federales por medio del sistema de revisión de cuentas vía el portal de obligaciones de transparencia vía Compranet y a nivel federal no hay rastro alguno de Inicio ni de Efra pues quiénes son Inicio y Efra qué hay detrás de estos dos nombres y de estas dos razones fiscales que están amparando estos comprobantes fiscales digitales emitidos por Monex qué hay detrás de estos dos nombres que explique el comportamiento de las dos llamemos de empresas para en un corto periodo de tiempo solicitar 140 millones de pesos en dos meses de 20 de abril al 19 de junio para recompensas corporativas y este concepto empresarial que se conoce como si vale qué explica que dos empresas hayan requerido a Monex estos servicios pues sí merece la atención de alguna autoridad de la electoral en función de que el movimiento progresista con Ricardo Monreal lo hizo público vinculando esto no tenemos el elemento nosotros que lo corrobore vinculando esto con la campaña del PRI o una autoridad en todo caso fiscal administrativa o de algún otro tipo que nos permite explicar o saber por qué dos empresas tienen este comportamiento descrito esta mañana en Noticias MBS en cualquiera de los dos ámbitos de investigación alguna autoridad deberá dilucidar qué explica este comportamiento empresarial digamos así y si hay o no vínculos con una campaña política es un asunto que también tendrá que ser clarificado nosotros exponemos hasta donde vamos esta parte de la investigación que desde muchos puntos de vista merece ser atendida evidentemente por nuestro auditorio supongo que les interesará pues el resolutivo de todo esto y lo seguiremos haciendo para que usted tenga toda la información correspondiente se suma pues todo esto a la inquietud que ha causado en los actores políticos el caso los tres casos Monex para no confundir en este momento los tres casos Monex expuestos públicamente que son el caso del empresario José Aquino que sigue su ruta de investigación tanto en Estados Unidos como en México en la PGR el caso Monex expuesto por Roberto Gil y la campaña de Josefina Vázquez Mota que derivó hasta este momento en un fondeo ilegal de 70 millones de pesos para 10 mil tarjetas Monex que efectivamente se utilizaron por parte del PRI hasta donde investiga el propio IFE y el tercer caso Monex que es el que esta mañana nos hemos detenido en analizar que es el presentado por Ricardo Monreal con estas facturas fiscales emitidas por el grupo financiero Monex en torno a estas dos empresas hasta este momento para nosotros fantasma porque no aparecieron más que en los términos en que Sheila nos ha descrito esta mañana nos vamos Daniel gracias por estar aquí hasta luego buenos días gracias Sheila gracias buenos días nos quedamos con este audio de Gustavo Madero llama la atención también que el PAN ya está clarificando su postura sobre el reconocimiento de los resultados ha dicho lo que ha dicho después de un cónclave que tuvo lugar esta misma semana pero ha dejado ahí abierta su postura sobre que continuará en el proceso de investigación y de exigencia a la autoridad para clarificar un conjunto de cosas desde el tema de las encuestas la inequidad etcétera etcétera hasta el caso Monex Gustavo Madero presidente del PAN dijo esto pues en esta misma semana con esto nos vamos hasta mañana pásele bien sobre estas medidas particulares por ejemplo la de Monex ahí si tendremos una coordinación con el PRD para darle seguimiento pero son sobre los cuatro temas en los que el Partido de Acción Nacional identificó las irregularidades el manejo de recursos ilícitos por la vía de las tarjetas de Banco Monex es uno de ellos el manejo de las encuestas y los acuerdos de los medios de comunicación es el otro tema y el de los gobernadores que participaron directamente en el manejo de recursos y programas sociales en apoyo a algún legislador o candidato Noticias MBS con Carmen Aristegui ¡Gracias!